Diálogo social, consenso e inyección de liquidez son las tres claves que, según el presidente de la patronal murciana, contribuirán a impulsar el tejido económico regional y nacional. José María Albarracina ha asegurado que debemos aprender mucho de lo sucedido en los últimos meses y corregir los errores. En ese sentido, ha vuelto a defender los expedientes de regulación de empleo temporales. Hay que hacer las cosas bien y las cosas que funcionan no se deben de tocar, sino si acaso mejorar o dejarla que siga funcionando. Y hago una breve referencia a la reforma laboral. Y todo lo que funciona hay que dejarlo, no hay que tocarlo, no hay por qué empeñarse en tocarlo cuando eso no merece la pena. Tenemos que seguir generando, teniendo una seguridad jurídica en la cual los empresarios se vean con capacidad para proseguir invirtiendo. Álvaracina asegura que el Ejecutivo Central no puede gobernar de espaldas a los empresarios y a los sindicatos. Por esto apuesta por el diálogo social y porque continúen las facilidades para inyectar liquidez a las empresas. Y de la mano de la Sociedad de Garantía Recíproca Regional fuimos capaces de acordar, antes de que terminara el propio mes de marzo, un acuerdo para inyectar circulante a todas las empresas que así lo necesitaran. Un acuerdo que todavía está en vigor y que vamos a seguir dejando abierto, gracias también a la aportación y al apoyo que en este momento hemos tenido del sector bancario, de todas las entidades financieras que han estado al lado de los empresarios. Y con la vista puesta en el futuro del mercado laboral, se hace indispensable, según el presidente de la patronal, la digitalización. Hay muchos fondos que se pueden traer al país, hay muchos fondos que se pueden distribuir entre las distintas comunidades autónomas porque esos fondos van a ser absolutamente necesarios para el futuro. Y encaminar definitivamente ese gran proceso de adaptación y de digitalización en el conjunto del tejido empresarial en España porque de ahí dependerá el futuro de todos nosotros, de nuestros trabajadores, de nuestras familias y, en definitiva, de la sociedad en general. Al Barracín ha querido también poner en valor en este encuentro la figura del empresario y la importancia de la colaboración público-privada.